Un ciudadano encontró un feto mientras hurgaba en las bolquetas de la ciudad de Florida. El mismo habría sido trasladado hasta el Hospital Florida para entregarlo y desde allí se realizó la denuncia correspondiente a las autoridades policiales. Por su parte la Fiscalía determinó se realice el ADN al feto y en primera instancia corroborar con el banco de datos existente, ya que de haber sido procesada esta persona se podría llegar a identificarla. La policía se encuentra trabajando intentando recoger información de las cámaras allí existente que ayude a dar con la mujer protagonista de este hecho. Según se pudo conocer por el tiempo de gestación, se presume fue un aborto natural o inducido. El feto se encontraba dentro de una bolsa de nylon.